No sé si me pedirá directamente algún cambio o... Ya jugable así, vale. Bueno, en resumen. Cuando veas a Nemesis, sigue Ranadote. Bueno, primero... ...hacer a esa aviación. Porque a Nemesis te hacen una Elsa. Vale, esto ahora... ¿por dónde tenemos que ir? Eh... Control. Estamos aquí y hacia la izquierda no hemos ido. Tenemos que ir por aquí. ¡Eh! ¡Una riñonuda! Tiro a eso. ¿Serio? Había una riñonera ahí dentro. La que vas a tener ni idea para cogerla. Aviso. Aquí vas a llorar mucho. Perfecto. No. ¿Cómo están los controles aquí? Es que ya ni me acuerdo. Al menú triángulo. Ya. Es que... Recargar al cuadrado. ¿Dónde está el triángulo en un teclado? Dímelo. En la A. En el teclado. Seguridad de las alcantarillas para abrir nuevos cierres electrónicos. Si necesita una batería especial. Vale. Les presenta a mi mamut. Se llama el Otus. Le puede hacer porque el chiquito de mi color favorito era el 4. O sea, él me dice... Pulsa triángulo para ver el mapa. Mi triángulo es el botón control. O sea... Aleu. Cuidado. Oh, Dios. Voy a tomar esta ropa. Hombre, no. Bueno. Puedes quemar la sudadera que no te está sirviendo de nada. Escúchame. 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 Dígame. Ponte la escopeta de una. Eh... Espérate. Derecha. Ya, pero esto... Esto es la escopeta. Ahora nada. Acceso rápido. ¿Al lado derecha? Al dos. No, pero... Quiero la escopeta ahí. Y la pistola. La pistola... A ver si me acuerdo de los controles. La pistola ahí. Vale. Y ahora sí. Cuidado. 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 Ajá, el foiler. Es un caliente, el succé. ¡Holi! ¿Se puede matar? Sí. Pero puede matar. ¿Por qué? A ver, realmente si lo puedo matar, pero es solo una infinidad de balas Soy yo, soy yo el que salió de la lucha Buen barril Fua, no sé ni cómo lo he hecho, pero vale Un caudo de veloz, entra Buenísima Si no tiene mucha gana de pasar tampoco Pues a ver, literalmente lo que necesitas es algo encima del barril Es que lo... Ah, ya sé, ¿sabes para qué es eso? Para el lanzapepos, ¿no? Exacto Pero como no tenemos lanzapepos, ahí se queda Pero te lo consigues ahí abajo ¿Ah, sí? Notas del asistente Esta gente como que está un poco pocha, ¿no? Vamos a poner los textos así, si los queréis leer O sea, esto se lo echamos los gammas Yo lo llamo tritones Son murlocks, pero mal Yo lo llamo yo saliendo de la... Recibo de la armería de Kendo Gracias por comprar el lanzapepos Munición explosiva Explosivo A Incendiaria es explosivo AB Y ácida B2 Minas no se pueden crear No se le han dado mucha ayuda Sobre todo si queremos controlar los gammas Escucha, literalmente... Mira lo tienes ¡Poli! No me cabe Ah, sí Escucha, para los estos La munición incendiaria Creo que era la incendiaria Va a estar complicado Va a estar complicado Porque ahora mismo me está ocupando esto un montón Póngate los pepos A ver Yo llega hasta... O sea, tengo dos Y aquí en el menú solo tengo explosivo B Es que no tengo más Vale, escúchame Deja... La munición de pistón Un momento Guarda, pues espera Sí, sí Vamos a recargarla, ¿no? Una bala Una bala se recarga Vale, guarda Y eso también Y las descueltas también Un momento ¿Cómo te ha dicho que se acción es posible Incendiaria? Incendiaria a B Con cuidado No hay nada Pues coge la munición A con B Es lo que nos han dicho Deja la hierba roja No te sirve de nada Y cógete la munición De ambas municiones No, esta no Es que aquí es curioso Porque hicieron los comandos Un poco raros Y el botón El botón El clic derecho Es para... El clic derecho Es el de... Esto, el de... Puedes matar El de cancelar O la escopeta, pero... ¡Holi! Oye Prende miedo, ¿eh? Ah, ya son muertos, creo Escúchame Si estás con la boca Es instanquible Ah, bien Te cogen y te comen Me gusta Bueno, bien Porque hago caerme otro en la espalda No O sí Corre Ahora entiendes Por qué no es un cuchillo En estos casos, ¿no? Más munición de cometa Dios mío Recarga Es que no me cabe Ahora, es que no me cabe Es que no, lo del papel ese, ¿no? Escucha, tiene un bicho de grasa Recarga Está muerto Está muerto Pero si le he pegado en todo el pecho Pero es que en el pecho lo que tienes que dar Me han puesto el modo para tontitos Por si lo quisiera poner Pero no Vale, entonces hemos dicho Que dejamos esta munición Yo voy a empezar con la granada ¿Ahora no la gastes? ¿Por qué no? No, para de eso Tiene que sacar la boca de un poco Como que no le ha apetecido, ¿eh? No, no, no Tiene que estar sobre detrás Vale, hemos dicho Igual Dejamos esto Por si acaso Ven aquí No parece que quiera venir ¡Se ha dado la vuelta! ¿Pero te vas a morir o no? Ahora sí Pero no te dan munición Eso no me gusta Tiene que hacerlo lo más realista posible No vas a matar a alguien Y de repente cae una caja de munición Vaya, no nos ha matado a Nemesis Y te has soltado dos maletines de la chepa Pongo es un boss Pongo es un boss Porque ese lleva arma ahí dentro Ahí tiene la bomba de escopeta No, esto lo ves por ahí Pues miramos la bomba de escopeta Notas de empleado a las cloacas Se ha vuelto a ocurrir esa cosa La atrapó a Kayn otra vez Lo vi todo Se lo tragó entero de pies a cabezas Lo tragó esta vez Ah, vale Nadie me escucha básicamente Esto es una mierda Son sapos vomitivos Vale Y aquí de frente Claro, pero tienes granadas ígneas Le de una No, no, me queda una Pero es granada ígneas Si te das chicas Se te va a acabar la boca Voy a acabar la boca, Miguel Sin la boca abierta No te falta No te falta Igual Igual Pero has sido suerte Vale Menos mal Inventario lleno Combínalo con la granada Con las armadas No puedo Con el lanzagranadas Te he dicho Es una broma, ¿no? O sea No puedo No puedo combinarlo A ver Es una broma A ver, espacio A ver No, no No, ahí tendrás un baúl Seguramente No, de hecho tienes un cristo de cosas por recoger Y no tiene hueco Pues nada Me descarto de las ganzúas Explosivo A En serio es una broma Que no puedo llevarme nada Tienes que volver A donde estabas Y dejarlo Bueno, están todos muertos Por suerte Tengo que dejar tres objetos Que vamos bien De todo Era por aquí, ¿no? No, no era por aquí Hemos venido por aquí No, no, no Por aquí no era ¿Dónde estaba el mapa este? A ver Control Laboratorio Tenemos tres objetos Vale A ver Vale, es por aquí, ¿no? Y la edificación por la derecha Ahora Ahora ¿Vamos a mi pistola? Guarda ¿Nada? Para escopeta no Para escopeta no Guardamos esto Es que a ver Yo tengo una granada, ¿no? Vale No O sea, los dos de granada Las vamos a recargar Y los dos explosivos Que los vamos a mezclar Y vamos a hacer la planta Bueno, eso es suficiente Entonces ahora es por aquí Nos hemos cargado a este buen señor Aquí a la derecha Había una munición de granadas Claro Ahora es cuando le doy aquí al tres Pulso la R para recargarla Y aquí ya tenemos Un hueco Vale, aquí está la batería Esto va a ser el fastidio Porque no la he visto Antes Pólvora de calidad Explosivo A Pólvora La que tengo ahora Combinar con esta No Ahora sí Combinar Una carta de amor Os la podéis leer vosotros Si queréis Pantuca Ahora sí Creo que voy a dejar La del explosivo A Porque no me cabe Tu padre en bicicleta No cabe Pues hay que dar otra vuelta A ver Ahora mismo estamos bien De salud No creo que sea necesario Tener tanta vida Es un juego de supervivencia Tienes que guardar Toda la munición posible No Tienes que explotar Tienes que tirar cartuchos De escopeta al aire Es un juego de supervivencia Que tienes que guardar Toda la munición posible Acabo de tirar Cinco cartuchos De escopeta Es que no se tenía que gastar Al aire Porque si no No me cabía nada Vale Voy a llevarle El explosivo B Porque tenemos allí El explosivo A Si puedo hacer El explosivo B también Por aquí Es raro Porque es que veo El brillo Como que está muy Muy lavado El juego No sé Lo veo como Muy blanquecino Yo también Tiene como niebla ¿No? Si Vale Primero El explosivo Estaba aquí Combinar Y aquí ya tenemos El espacio Para coger Esto Ahora sí Y ahora ya nos hemos llevado Todo Tiene que volver A la puerta Que estaba prácticamente En la entrada Para poder abrir Una puertecita Y a saber que Si nos vamos aquí Al menú del control Nos lo debería decir ¿No? Oficina Laboratorio Mira Si vamos por aquí Se supone que Full izquierda Aquí hay una escalera Pero esta escalera Creo que no se podía acceder ¿No? Aquí pone que hay una escalera I don't want you B.O. B.O. Vale Ya según esto Por aquí Había una puerta cerrada Tío Que te peines Esta era ¿No? Pone La batería Sí Me quede una riñonera Por aquí Escondida Por un casual Buena No quiero gastar Otro lanzapecos No me apetece No voy a mentir Es una broma ¿No? Pues porque Ahora me tengo que dar Toda la vuelta Oye Aquí había un bicho De estos Ahí tenemos hueco Para municiar Ahí te quedas A mí me pudo cargar Ya tengo hueco Para más Yo no entiendo Cómo acabo jugando A estos juegos Lo primero Y lo segundo No entiendo No entiendo No entiendo Cómo acabo En Vale Es por aquí Lo primero No sé cómo acabo Jugando estos juegos Y luego no sé Cómo me pasa Como en el Resident Evil 7 Que me acabaron poniendo Contra un bebé Con una boca gigante No me iban a enfrentarme A ese bicho Que me dijeron Esta parte es la que más cojona A la disfrútala ¿Era por aquí? No Por aquí no era Era por aquí ¿No? Tío O sea ¿No está aquí la escalera? Eh, no ¿Qué pone que hay una escalera? Pues tienes que ir A la parte roja ¿No? Ten en cuenta Estás en el canal inferior Dale al superior ¿Dónde estás? Estoy A ver Espérate Vamos a hacerlo Como el juego quería Ponte el mapa Espera Ponte el mapa Dale 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 abajo Ahora mismo Has bajado Has bajado Por ahí Vamos a hacerlo Como tiene el juego Vamos a hacerlo bien Lo que pasa es que no quiero gastar la munición incendiaria No, no Tiene que ver Creo que debo salir más No está No está No está No, no Te jajaron Es más fuerte No pasa No me morderas Vale Vale Venga, así que no me vas a asustar Vamos a bajar por esta escalera Porque yo creía que esta escalera estaba conectada Por donde yo he ido Esto está cerrado, o sea que necesitamos De alguna forma conseguir la batería En algún camino Estamos aquí de nuevo Entonces... No Si vamos por aquí vamos a acabar dando la misma vuelta Es algo así, es que yo de esto no me recuerdo bien O sea que tiene que haber de alguna forma Un... Si bajamos por aquí no podemos volver Eso que quede más que claro Así que... No sabemos como si hubiera sido el estuero de abajo La Virgen Mira, me tienes hasta las narices, ya van tres veces No, es que van tres veces que me hace la misma basura afuera Vale, es que había que quitar este pestillito Yo creo que había que poner una puerta Vale Entonces ahora ya podemos quitar la batería de aquí Me la llevo Y esto ya se puede abrir sin tener que utilizar Eso Aquí hay una sala de seguridad Pero si bajamos se supone que hay otra cosa ¿Estaba la riñonera? Estaba la riñonera Vale, toda la basura que me pueda llevar aquí Que bienvenida Estaba la riñonera Vale Entonces ahora hemos dicho bajar por aquí La misma basura que el 2 No sé por qué me lo compré Y este menos mal que no me lo he comprado Por mucho que costara 10 euros Yo lo digo No soy una persona que se dedique a los juegos de miedo Esto no lo considero miedo Es juego de supervivencia, horror y me da igual Es miedo ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? Voy a un survival horror Lo he perdido Por supervivencia, supervivencia, horror Nos iremos en cuanto llegues Vaya Oh, que ha dado un susto ¿Es Bossfighter? No, 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 no me ha asustado ¿Qué duda, vayamos? Encantado, señor No, no, aún no es Bossfighter Va a recordar a Samus Sí, espérate Que no te funde la puerta Vale Copeta Una de plantucas, ¿no? Al menos Sí, llévate una de plantucas La combinas Te deja un poco la nariz Perfecto No, nada más me apodos que haciendo Tenemos dos de esto Esto va a ser bomba normal Creo que sí Ocupan un hueco Que no pasa nada Pero vamos Y esta planta normal La dejamos Tenemos pólvora Y pólvora de pólvora Y ya está Munición de pistola Me la llevo Por llevármela realmente Y no se puede guardar la partida Esto No es una máquina de escribir No hay máquinas de escribir aquí En serio Vaya Vaya Tengo que seguir Y rápido Gracias por la información Que son tablones Que no pesan tanto Jim A ver Si tú eres igual de hecho mierda Que ella, créeme Que le pesaría Estoy igual de hecho mierda Pero en otras circunstancias Por favor Dejad de amenazarme Y al menos Al menos dispara Una vez Esto es como cierto vídeo Que se hizo súper famoso En España La pistola es para usarla Y que la saca solo Para enseñarle Es un paraguero O algo así Pues es lo mismo El Nemesis Es lo mismo Es que vamos a ver El Nemesis Cuántas veces Le saca el lanzallamas Y cuánto lo ha usado Se está Me está disparando Al pelillo de la subadera Porque es que no está Haciendo más No, pero ahora Ahora, ahora No, en verdad Sí Aquí es donde se puede guardar ¿No? Pues vamos a guardar Y vamos a dejar ya Por aquí el episodio Creo que le meteré Dos o tres cortes A este vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Este juego De momento Y lo continuaremos En el siguiente vídeo Chao